Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y te comento que es un gran acierto por parte de la empresa Blackmagic Design que ha incorporado en los Web Presenter HD y Web Presenter 4K el protocolo de transporte SRT. Vamos a verlo. Aquí me encuentro ya en la página oficial de Blackmagic y tengo por este lado Web Presenter HD y por este otro Web Presenter 4K. Y dice transmisión en HD a plataformas tales como YouTube mediante los protocolos SRT o RTMP. Y en Web Presenter 4K dice este modelo incluye todas las prestaciones de la versión HD. Significa que ambos ya tienen los protocolos SRT, o sea es un transporte seguro y confiable. Y de verdad que sí lo es. Tiene un cifrado de extremo a extremo y es desarrollado por High Vision. Ahora, en RTMP vemos que estos son compatibles con la mayoría de las plataformas de streaming como YouTube, Facebook, Twitch. Y cuando nosotros queremos codificar siempre utilizamos RTMP, que es un protocolo de mensajería en tiempo real. Entonces SRT hoy en día está dando la hora y es mucho mejor en comparación a RTMP. Es más confiable, más seguro y eso es lo que hoy en día necesitan muchas empresas, muchas personas. La diferencia que hay en el Web Presenter HD y en el Web Presenter 4K, aparte de que los dos incluyen SRT y que uno imite en HD y otro codifica en 4K, es que el Web Presenter HD solo codifica en H.264, mientras que el Web Presenter 4K codifica en H.264 y H.265. Es importante la codificación en H.265 y si utilizas el protocolo SRT te va a beneficiar muchísimo. Y más que todo en el tema del Internet. Para que tú puedas aprovechar estos atributos que hoy en día te ofrece el Web Presenter HD y Web Presenter 4K, necesitas actualizar el software, la versión 3.3, que lo encuentras en la página de Black Magic. Aquí en esta parte de soporte, aquí en transmisión y codificación, Black Magic Web Presenter 3.3. Este es lo último, y acá dice, esta actualización permite recibir transmisiones mediante protocolo SRT. Lo que les mencionaba justamente era respecto al H.265. Vamos a ir acá. Aquí, el H.265. ¿Por qué es mejor? Para esto, te voy a poner un ejemplo claro. Vamos a suponer que tú quieres transmitir en 1080p a 30 FPS. Y digamos, el mínimo y que es recomendado por YouTube, lo voy a hacer en la plataforma de YouTube, es de 6000 kilobits por segundo, o 6 megabits por segundo de subida. Entonces, necesitaría esa subida como mínimo, bueno, aparte del audio que es 128.000 bits por segundo, pero vamos a poner solamente en video, o sea, como ejemplo, vamos a decir que son 6000 kilobits por segundo, o 6 megabits por segundo de subida que yo requiero de internet para que pueda subir el video y audio que yo tengo. Entonces, necesitaría esa subida de mi internet, porque lo estaría haciendo con una codificación en H.264. Pero si yo utilizo un codificador que me realice esa codificación en H.265, la diferencia que hay es el peso que lleva. El H.264 pesa mucho más que el H.265. Entonces, por lo tanto, yo en H.264 necesitaría 6000, y posiblemente en H.265 necesitaría 3600 o 3.6 megabits por segundo, y ese tiene 6 megabits por segundo de subida. O sea, en uno empleo mucho más internet que en el otro. O sea, por eso que es importante que puedas utilizar el H.265 si te es útil y puedes hacerlo, pero solo lo puedes utilizar con el protocolo SRT. El protocolo RTMP solo te permite el H.264. Entonces, el protocolo SRT te permite H.264 y H.265. Por eso que en esta nueva versión de 3.3, te permite también tener la codificación en H.264 y H.265, pero solamente te lo dan para el Web Presenter 4K. Esa es la gran diferencia. Solamente acá te lo dan. Aquí solamente está con la codificación H.264. Ahora, hay un punto acá importante. Que este Web Presenter 4K o HD, también trabajan con el Aten Streaming Bridge. Con este. Este es un decodificador. ¿Sí? Entonces, yo podría trabajar también en SRT con este codificador de video. Antes no existía, ahora sí existe. Aquí, por ejemplo, en esta parte, justamente estaba viendo en el Aten Streaming Bridge. Porque si utilizas el Aten Mini, también puedes utilizar este decodificador. Este decodificador lo puedes utilizar si utilizas el Aten Mini Pro o Aten SDI. Cualquiera de sus versiones, en realidad. Bueno, solamente el Aten Mini como tal o el Aten SDI no codifica. Pero los demás sí. Entonces, tú puedes utilizar esto. Y el Web Presenter también es compatible con este. Con el Aten Streaming Bridge. Que es una transmisión de punto a punto aquí. Y fíjense en esta parte. En esta parte dice, en RTMP puedo hacerlo en Web Presenter, Aten Mini y Aten SDI. Y en SRT solamente está para Web Presenter. Nada más para Web Presenter. Por eso que para mí es un gran acierto que hayan incluido esta opción de SRT. Que es un protocolo de código abierto. De hecho, es el paso. Y te permite que se aligere. Si fuera en H.265, se permite que se pueda aligerar de alguna manera. Porque tú puedes codificar en H.265. Aquí puedes tener la opción de poder transmitir de punto a punto hacia tu Aten Streaming Bridge. Bueno, me parece un acierto de Black Magic. Te agradecemos. Y espero que hayan nuevas novedades. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el video.